Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez barbo cereza recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción. Clasificación científica nombre científico. Puntius Titella, Reino, Animalia, Filo, Chordata, Clase, Actinopterygiri, Orden, Kipriniformes, Familia, Kiprinidare, Barbo cereza, Puntius Titella, de la Niyagala, 1929. Es un pez tropical que pertenece al género de barbos punteados de la familia Kiprinidare. Es nativo de Sri Lanka y fueron introducidos en México y Colombia. El barbo cereza fue nombrado Puntius Titella por Paul de la Niyagala en 1929. También se ha denominado Barbus Titella y Capoeta Titella. La especie es de importancia comercial en el comercio de acuarios y las más coloridas están en peligro de ser cazadas en exceso para esta industria. En 1996 esta especie fue listada un grado menos en la tabla de conservación. Características biótopo. Ríos de Sri Lanka. Distribución Asia, Sri Lanka y las cuencas de los ríos Kelangin y Luala. Forma su cuerpo es esbelto y en los machos las aletas son un poco más grandes que las de las hembras. Coloración. El color en los machos varía desde una coloración rosada a una coloración roja muy fuerte y esa coloración le cubre el cuerpo entero, en cambio las hembras tienen el cuerpo un poco regordete, y su cuerpo está adornado siempre de estos colores. Blanco en la zona del abdomen, y marrón, amarillo o naranja en la parte ventral y dorsal. Ambos sexos poseen tres flanjas negras, una pasa por el torso y las otras dos por los laterales. Tamaño de 3 a 5 CMS. Diferencias sexuales reside principalmente en el color. El macho tiene una coloración rojo brillante. Acuario deben estar en acuarios que posean una abundante vegetación y con espacios libres para nadar, a estos peces les gusta la corriente generada por los filtros, el acuario debe tener por lo menos 40 a 50 CMS de largo. pH. 6, 5 a 7, 5, dh. 5, 20, ok. Temperatura. 20 a 28, ok. Alimentación son omnívoros, y se pueden alimentar con escamas, pastillas de fondo, artemía congelada, larvas de mosquitos, etc. También necesitan en su dieta algún alimento vegetal. Comportamientos son pacíficos con los demás peces, lo cual es muy raro en los barbos, ya que a la mayoría de los barbos les gusta mordisquear y molestar a los demás peces, en cambio estos peces no molestan en lo absoluto a sus compañeros. Son peces que recorren todo el acuario en busca de comida y refugio, esta es una de sus mejores cualidades para tenerlos junto con otros peces, en ocasiones nadan juntos pero estos no son peces de cardumen. En acuarios menores de 80 litros es necesario poner solo un macho, ya que aunque son peces pacíficos, en época de cría estos llegan a acosar durante todo el día a las hembras y estas no tienen tiempo de descansar, por lo que si tenemos varios machos estos pelearán entre sí y también molestarán a las hembras, y en muchas ocasiones sus aletas y sus escamas sufrirán. Por lo que lo ideal sería poner solo un macho y tres hembras. Reproducción es fácil, en un acuario de 10 a 20 litros, se le ponen plantas de hojas finas, ya que estos acostumbran a poner sus huevos en este tipo de plantas. Inmediatamente después de la puesta es necesario sacar a los padres, ya que estos se comerían los huevos si los dejan. El agua debe ser ligeramente ácida y blanda, hasta 12 dgh, ph 6, 6, 5. Luego se procede a poner los peces por parejas en el acuario preparado, y al cabo de 24 horas las larvas eclosionan. Cuando empiezan a nadar libremente se alimentan con nauplios de artemía recién eclosionados, o también con hojuelas desmeduradas a un tamaño que estas puedan comérselo o con alimento comercial para alevines recién nacidos. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribendote al canal se despide Aquarius Go hasta la próxima.